El tratamiento fundamental es sustituir a la función tiroidea. Aquí utilizamos T4, que es levotiroxina. Es importante esta pregunta porque a mí me ha tocado ver en el consultorio muchos pacientes que no les explican bien cómo se debe tomar. Primero, se calcula con base en el peso. Segundo, se debe tomar en ayuno, con agua simple, y esperar 30 minutos para poder desayunar o tomar otra medicina si el paciente es hipertenso o si toma alguna otra pastilla para lo que sea, vitamina. Siempre tiene que ser separado de la hormona tiroidea porque altera su absorción. Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo es levotiroxina desde que se diagnostica y además de eso, pues invitarlo también a hacer un plan de alimentación y ejercicio. Eso siempre acompaña a cualquier tratamiento saludable global del paciente. Gracias por ver el video.